Estás invitado el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito compartiendo la visión tenemos con nosotros a Omar Salas hola amigos soy Omar Salas aquí me encuentro con Elaine Dios ha programado una cita divina donde vamos a estar compartiendo sobre nuestras canciones como nace cada una de ellas que hay detrás del corazón de Dios a través de este mensaje que se comparte así que por favor invita a unos amigos invita a todos los conocidos a que se desita con nosotros este martes a las 8 pm suscríbanse a nuestro canal de YouTube ahí los esperamos en www.obmradio.com www.obmradio.com